¡Suscríbete al canal! Este negocio no es normal. Ese negocio es diferente de todos los negocios que hay en Costa del Sol, de Andalucía y toda la Málaga entera. Aquí es lo que es familiar, el público ámeno. El público a partir de 40 años que saben comportarse y saben pasarlo bien y divertirse a tope. Tenemos los sorteos los viernes, los domingos picoteos gratis. Tenemos eventos de los grupos, la actuación en directo, flamenco y mucho más. Venís aquí en Sala Cleopatra, CAI Redding 19. Los viernes y los sábados a partir de las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Estamos aquí con los sorteos, con cumpleaños. Si tenéis cumpleaños hacemos imposible, que no vais a olvidar nunca. Los domingos tenemos a partir de las 6 y media de la tarde, tenemos picoteos gratis. Aquí vais a pasar un rato agradable.